Hola, bienvenidos al canal amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y vamos a tejer una cosa bien bonita, bien chiquita, bien hermosa pero inspirada en el lugar al que asistí el día de hoy ok, muy bien entonces bueno, para esto voy a usar el crochet de 5 milímetros mil disculpas por mi uña amigas, que esta se me cayó, me la pinté y quedó mal bueno, 5 milímetros, verdad, es el número de gancho que voy a usar porque voy a trabajar en hebra doble, quiere decir que voy a combinar estos dos colores juntos lo pueden hacer también en hebra sencilla, pero tienen que usar un número de gancho más pequeño por ejemplo, pueden usar el del 3, el del 3 y medio o el del número 4 ok, siguiendo el mismo paso pero como voy a usar dos hebras juntas, entonces el del número 5 va a quedar muy bien, también pueden usar el del 4 y medio bueno, voy a preparar las hebras muy bien, aquí ya tengo los dos colores que voy a usar y vamos a iniciar con arito mágico entonces miren, tomamos las dos hebras y preparamos el arito mágico así a ver, a ver, a ver, no quieren, no quieren no quieren los aritos, muy bien, ya está listo y voy a tejer en puntos altos, entonces vamos a subir dos cadenas, así una y dos muy bien, estas dos cadenas es el primer punto alto vamos a dar la lazada y vamos a entrar aquí en el arito mágico, jalamos la hebra y vamos a salir por dos y por dos recuerden, las dos hebras juntas equivalen a una sola hebra ok, las estoy usando así para que se mire bien colorido lo que estamos tejiendo, ok bueno, lo pueden hacer también de un solo color las dos hebras del mismo color para que les quede también así de diferentes entonces, bueno, con la lazada vamos a continuar tejiendo así un total de ocho puntos aquí ya llevo tres, lazada, punto número cuatro lazada, punto número cinco muy bien, rectifican que tengan sus ocho puntos me voy a salir del tejido, voy a acomodar la hebra y vamos a entrar por aquí, miren atravesamos esta primer cadenita así para traernos las hebras para atrás una vez atrás ya podemos cerrar el arito ok miren, nos va a quedar así bien gordito, eh aquí hay que nuevamente agarrar las dos hebras así y miren, ya tenemos aquí vamos a acomodar los puntos para poder entrar en este espacio, miren aquí nos fijamos que esta sea la cadenita entonces nos fijamos entrar aquí con punto deslizado y así es como luce nuestra vuelta número uno finalizado muy bien, pues iniciamos ahora la vuelta número dos vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer ahora un punto y una disminución miren, vamos a dar la lazada entramos en el espacio que sigue en el primero básicamente, ¿verdad? y vamos a tejer un punto alto así ahora en los próximos dos espacios vamos a tejer una disminución con lazada luego, miren, entramos aquí jalamos la hebra aquí nos detenemos lazada salimos por dos aquí nos detenemos lazada siguiente espacio entonces, este ya está ahora me toca este estiramos un poquitín y vamos a salir y vamos a salir por dos ok, vamos a tener todos esos puntos encima del gancho vamos a dar una lazada y salimos por todo miren, esta es la disminución muy bien así vamos a repetir hasta pues hasta darle toda la vuelta entonces aquí en el espacio que sigue nos toca un punto alto completo a ver, a ver, a ver un punto alto completo ahí está ahora nos toca una disminución lazada siguiente espacio este ya está tejido ahora me toca este una disminución saliendo por dos hasta aquí lazada siguiente espacio saliendo por dos hasta aquí ya tengo todos esos puntos encima del gancho doy la última lazada y salgo por todo ok, miren ahí está la disminución ok, como un ramilletito muy bien ahora seguimos avanzando aquí voy a estirar bien fuerte el arito mágico muy bien ahora lazada siguiente espacio este ya está tejido me fijo cuál es el que sigue y vamos a tejer un punto completo así uno solito y aquí al finalizar miren ya llegué al último espacio voy a tener un solo punto así ok y bueno miren aquí ya estamos aquí donde iniciamos las dos cadenas que tenemos aquí voy a entrar en este espacio y vamos a salir por todo muy bien ahí está ahora miren fíjense muy bien amigas y amigos me voy a salir un poquito del tejido ahora esto lo vamos a estirar bien fuerte miren así y como no me traje relleno pues esto lo vamos a usar aquí de rellenito así que quede bien rellenito así aquí con la ayuda de mi nuevo gancho amigas porque el del 5 lo traía perdido y pues ya lo tengo listo retomamos el tejido a ver ahí está y ahora miren así es como luce ok es como una bolita muy bien ahora fíjense muy bien vamos a entrar con disminuciones en puntos bajos entonces aquí vamos a agarrar estas espiguitas que están por aquí esta y esta así que se vengan las dos hebras ok salimos por todo perdón salimos por dos dejamos dos y salimos por dos ya tenemos una disminución ahora vamos a tratar de hacer otra si se puede si no pueden pues ya hasta aquí a ver y como que si se puede miren si se pudo muy bien aquí está ok y listo muy bien aquí nos detenemos ahora vamos a tejer el número de cadenas que queramos de largo que creen que vamos a tejer pues una serpiente muy bien entonces voy a subir el número de cadenas así miren cadenita 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 si lo largo que quieran ustedes su serpiente si la hacen chiquita les va a quedar bien y listo miren pues aquí ya finalicé tejí un total de 14 cadenas muy bien entonces vamos a iniciar entrando en la segunda cadenita esta es la primera esta es la segunda vamos a entrar con punto deslizado espacio que sigue vamos a tejer otro punto deslizado no quiere no quiere no quiere así que salga por todo así como vamos ahora en el espacio que sigue vamos a tejer tres puntos bajos juntos entonces miren sin lazada y vamos a tratar de entrar así miren que nos quede así que nos queden dos aquí en el gancho ok y así para que quede bien bonito miren vamos a tratar de tejer a ver a ver a ver así a ver vamos a ver vamos a tejer uno mismo espacio punto número dos mismo espacio punto número 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 tres 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 y con esos tres y en cada uno de los espacios que continúan vamos a tejer dos puntos juntos miren ahora aquí nos fijamos cuál es el espacio que sigue sigue este que queden dos en el gancho así así miren dos y vamos a tejer dos puntos en el mismo espacio nada más dos uno y dos espacio que sigue vamos a tratar de entrar así como les estoy indicando miren así y vamos a tejer dos no puedo poner mucha presión en la mesa porque la cámara ya saben que miren cualquier movidita se mueve toda entonces así así amigas despacito despacito nos vamos ahí de dos en dos de dos en dos de dos en dos de dos en dos despacito despacito ok entonces aquí fue el único espacio donde tejí los tres puntos juntos pero ya en todos los demás dos hasta llegar hasta el y listo miren pues una vez finalizado ya tomó forma verdad ya se está viendo bien bonito vamos a entrar en este espacio y vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a subir una cadena y vamos a estirar un poquito largo bastante larguito ok para que nos dé oportunidad de cortar y listo amigas y amigos miren ya tenemos aquí una serpiente quedó bien bonita verdad y bueno una por una o así como yo las dos al mismo tiempo y nos vemos entre los puntos entre los puntos y aquí simplemente estiramos y listo cortamos cortamos si esto es para pues para un detalle rápido amigas y amigos que nuestros niños a veces quieren algo así para jugar o nosotros así para decorar verdad y ya podemos aquí acomodar nuestra serpiente pues así de muchas formas miren quedó muy bien y bueno el siguiente paso es para la siguiente pieza vamos a dejar un poquito larga la hebra y vamos a preparar un nudito de inicio así con bucle cruzado y vamos a levantar cuatro cadenas una dos tres y cuatro muy bien ahora vamos a tejer puros puntos deslizados ese es el primero ese es el segundo en el segundo vamos a entrar con punto deslizado espacio que sigue punto deslizado espacio que sigue punto deslizado nuevamente vamos a subir cuatro cadenas y vamos a tejer puntos deslizados igual iniciando en el segundo punto deslizado punto deslizado punto deslizado y luego aquí en este en este primer punto miren donde está el nudito de inicio punto deslizado así y vamos a subir una dos dos cadenitas únicamente aquí vamos a estirar bastante largo así y vamos a cortar cortamos muy bien miren esta va a ser la lengua de nuestra serpiente ok aquí vamos a ocultar la hebra más cortita vamos a entrar por aquí y vamos a vamos a vamos a vamos a tratar de ocultar la hebra así entre los puntos que queden muy bien ok así bueno así miren ok y estas las vamos a a colocar juntas a ver hay que tratar de de que estén más o menos del mismo tamaño para que para no batallar ok para no batallar para no batallar a ver no quiero hacer no quiero hacer tanto tiras así entonces miren ahí está y vamos a entrar por aquí miren en la lenguita de nuestra serpientísima así y luego vamos a entrar por aquí por aquí por aquí ahí está nuestra lengua de serpiente amigas y amigos y nos vamos a ir entre los puntos así ocultando ahí está miren si se dejó verdad bueno no hay que estirar tanto porque si no miren se va a fruncir se va a fruncir verdad muy bien entonces una vez listo aquí ya preparé un pedacito de estambre de color negro para bordarle los ojos entonces miren pues aquí ya está su lengua y pues va a ir un ojo aquí y otro por acá entonces voy a entrar por aquí por entre los puntos para que no se vea y voy a tratar de salir más o menos por aquí ok así despacito muy bien aquí ya estoy miren despacito despacito para que no se salga la hebra así y le voy a dar aquí unas cuantas puntadas aquí entonces aquí los ojitos son simples puntaditas así y ya van a estar listos miren así le voy a dar de 2 a 3 puntadas para que quede así muy visible y listo miren pues aquí ya finalice ya le hice los 2 ojitos me voy a regresar así un poquito aquí por la parte del cuerpo entre los puntos así y listo miren esta serpiente ya quedó lista también la podemos convertir en llavero eh le ponemos aquí el llavero y listo y listo ya quedó un lindo juguete para nuestros niños para que jueguen y miren acá hice otra de otro color y quedan bien bonitas eh quedan súper hermosas son muy simpáticas y súper súper chiquititas ¿verdad? están bien bonitas amigas anímense a tejer anímense a divertir así a sus niños y bueno pues esto ha sido todo el día de hoy espero se han desfagrado las pongan en práctica y se diviertan mucho tejiendo ya vieron bien fácil bien bonito bien poquito material pueden usar todos sus poquitos y ya van a tener estas lindas curiosidades tengan un excelente día nos vemos que se la pasen muy bien ¿verdad? quedaron muy bonitas ¿eh? y bueno amigas y amigos pues aquí un poquito de el templo en Chichen Itza el templo de Kukulcán aquí es donde ando en Yucatán amigos y amigas y pues aquí fue donde surgió ¿verdad? la la inspiración para esta hermosa serpiente aquí en estos templos pues vemos las serpientes ¿verdad? serpiente emplumada y todo pues son ruinas bastante antiguas está muy bonito y aquí ando pues aprendiendo de arte y cultura amigos visitando ¿verdad? para conocer para ver y andamos explorando bueno pues se siente muy bonito es un clima bastante caluroso y se siente riquísimo ¿eh? bien bonito es una sensación muy hermosa la que se siente andar por aquí caminando conociendo viendo y sobre todo escuchando ¿eh? escuchando el lindo canto de los pájaros que está precioso y ¿no? ¿por qué tiene que ir adelante? ¿no? 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 ¿No?